Buen día gente, mi nombre es Agustín, soy técnico en electrónica aplicado a tecnología Inverter en aires acondicionados y decidí crear este canal con el propósito de ayudar a técnicos en refrigeración a realizar posibles reparos en diferentes problemas que vayan a encontrar en los equipos Inverter. Para garantizar un mejor entendimiento decidí crearle un manual en el cual cree una serie de clases en la cual las vamos a estar estudiando paso a paso. Decidí crear estas clases para que gente en un futuro no tenga ningún problema a la hora de entender un futuro reparo, ya que voy a estar nombrando ciertos componentes y de esta forma al poder estudiar estas clases en un comienzo ya van a tener una mejor base para entender futuros reparos. En un comienzo, en esta primera clase vamos a estudiar las grandezas eléctricas y los resistores. Las grandezas eléctricas debemos de estudiarla, de lo contrario todo lo que vayamos a ver en un futuro va a quedar más confuso de entender, así que comenzar por aquí va a ser lo ideal para que en un futuro todo sea más simple de entender. Voy a explicar las grandezas eléctricas de una forma un poco diferente, voy a explicarla a través de un átomo. Un átomo es una partícula muy 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 pequeña por lo cual todo está formado por átomos. Esta es la simbología que pueden encontrar sobre un átomo, el cual está formado por un núcleo en el cual existen protones y neutrones, no debemos recordarlos, pero a su alrededor en constante movimiento tiene electrones, a esto si hay que recordarlos, estos electrones están en constante movimiento y a través de ciertos procesos se pueden aislar en grandes cantidades, y estos electrones que están en movimiento, todos juntos en movimientos, pueden formar una especie de corriente, como si fuera una corriente de agua, bueno, igual, nada más que una corriente de electrones, la cual se movimienta de forma constante. Esta corriente de electrones se denomina corriente eléctrica o intensidad. La unidad de media que se le asigna la corriente eléctrica es el amper en honor a un físico de aprecio amper, y la letra por la cual lo vamos a encontrar es la letra A. Estos electrones que se movimentan de un punto hacia otro en un solo sentido, buscan un equilibrio, por ende los electrones van a ir en busca de este equilibrio, yendo desde donde hay más electrones hacia donde hay menos. En otras palabras podemos decir que van desde el positivo hacia el negativo, que es así como lo vamos a ver en la práctica. Entonces, estos electrones que se movimentan en un solo sentido no pueden venir solos, necesitan una fuerza, algo que los empuje. Esta fuerza que empuja a los electrones se le denomina tensión o diferencia de potencial. Diferencia de potencial porque es la diferencia que hay aquí con la que va a haber aquí. Estas diferencias de aquí a aquí, que aquí hay más que aquí, se denomina tensión y la podemos medir con un simple multímetro o en el caso de un alicate amperímetro también. La unidad de medida es el volt y la letra que se le asigna es la letra B. Ahora, estos electrones que se movimentan en un solo sentido, de forma ordenada, desde donde hay más hacia donde hay menos, a través de una fuerza, necesitan ir a través de algo por el cual circular. Cuando se estudiaban estos fenómenos, se dieron cuenta que hay diferentes materiales en los cuales unos le ofrecían mucha resistencia al pasaje de estos electrones y otros no le ofrecían casi resistencia alguna y podían circular libremente. Por eso vamos a tener resistencias de un alto valor y otras de un bajo valor. Un claro ejemplo puede ser un cable. Un cable internamente tiene cobre. El cobre es una resistencia de muy bajo valor. Por ende, casi que no le ofrece resistencia a la corriente y puede circular libremente. Es por eso que nosotros lo utilizamos básicamente para conducir la corriente eléctrica, porque su resistencia es muy baja. Entonces los electrones pueden circular libremente. Ahora, el material por el cual está revestido es una especie de plástico, un PVC, en el cual su resistencia es tan alta que yo puedo tomar el cable con la mano y no voy a sentir esa corriente eléctrica. Así que estas vendrían a ser las tres principales grandezas eléctricas. También existe la potencia, que la potencia es la corriente por la tensión. La potencia la vamos a ver ahora en unos resistores. ¿Cómo podemos identificarla? ¿Cuál es la importancia en una tarjeta electrónica a la hora de reconocer la potencia? Tenemos dos tipos de corriente, corriente alterna y corriente continua. Voy a dibujarlo aquí abajo. La corriente alterna se le llama alterna porque la corriente alterna entre sus polaridades. Si yo aquí tengo el 0, aquí tengo positivo y aquí tengo negativo. Si la corriente toma este formato, tiene una parte positiva y luego alterna hacia negativo. Entonces a esta se le denominaría la corriente alterna. Luego, esta la vamos a ver en las tarjetas, es la cual llega a la red eléctrica, nos entrega a nosotros. Y la medición que vamos a hacer en el multímetro va a ser con tensión alterna, la cual la vamos a ver representada por esta simbología. Ahora, la otra corriente que existe y que vamos a ver es la corriente continua. Continua significa porque continúa en un solo polo. Supongamos que la corriente viene en este sentido. Esta es la corriente. Es una corriente continua porque continúa en un solo polo y al mismo tiempo es directa por su forma. Supongamos que el grillo tenga otro tipo de corriente que puede ser incluso negativa y tome de esta forma. Sigue siendo una corriente continua porque no alterna entre el positivo y negativo. Es una corriente negativa pero sigue siendo continua. Así que eso vendría a ser los dos tipos de corriente. A este lo vamos a medir en la escala en la cual tenemos tensión, también se le llama voltaje, en esta escala de aquí, en el multímetro. Entonces, en un comienzo de la tarjeta vamos a tener corriente alterna, que la vamos a medir en tensión alterna, que es la que nos entrega la red eléctrica y luego se convierte a través de un componente a corriente continua. Se convierte a corriente continua porque esta corriente es más, puede ser, si tenemos la corriente directa, la que les mostré en un principio, es más limpia, es más efectiva que la corriente alterna. Esta de aquí, incluso se la dejé remarcada, la corriente directa. Esta corriente tiene un mejor rendimiento para los componentes que esta de aquí. Entonces, es por eso que la enorme mayoría de las mediciones que vamos a hacer en una tarjeta va a ser en esta escala del multímetro. Ahí les dejo una imagen en la cual hay tres personas, uno que se movimienta de un lado al otro, que vendría a ser la corriente eléctrica. Una persona que lo empuja, que vendría a ser la fuerza, se le puede llamar voltaje también, o tensión, diferencia de potencial. Y la resistencia vendría a ser la persona de arriba, que en un momento, a la hora de cruzar, no tenía resistencia y luego al aumentar la resistencia, la corriente se dificulta más el pasaje. Y bueno, la potencia eléctrica, ya lo veremos, lo voy a mostrar a los resistores, en los cuales es importante tener el concepto de la potencia. Ahora, veamos los resistores. Los resistores son, en el momento que se dieron cuenta que hay materiales que tienen una muy alta resistencia y otras que tienen una muy baja resistencia, pensaron, entonces tal vez si lo colocamos de cierta forma, puedo tener una resistencia controlada. Y esto es muy importante, porque los componentes de las tarjetas electrónicas funcionan a tensiones estables, fijas. Van a tener un excelente rendimiento, por ejemplo, a 10 volts, como puse en ese ejemplo ahí. Entonces, yo tengo un ingreso de, por ejemplo, 15 volts, al colocar resistores, estos resistores le van a ofrecer una resistencia y esa tensión va a disminuir. En este ejemplo que les puse en el manual, va a bajar a 10 volts. Entonces, ese componente que trabaja a 10 volts, lo estaría haciendo en un mejor rendimiento. Esto, de todas formas, es simplemente para que tengamos la noción de que, de por qué están los resistores ahí. ¿Ok? Nosotros no vamos a modificar un circuito, no vamos a andar decidiendo qué resistor de qué valor vamos a tener en una tarjeta. A la hora de hacer reparaciones es simplemente identificar su valor. Les voy a mostrar en una aplicación cómo podemos identificarlos. Y vamos a ver los diferentes resistores que vamos a encontrar en las tarjetas. Ahí les dejé una imagen en la cual tenemos el resistor de película de carbón, que es este formato DIP que atraviesa la tarjeta. Es el más antiguo, tal vez el más conocido. Luego vamos a ver muchísimos resistores SMD, que están superficialmente soldados en las tarjetas. Otros que se denominan resistores SHAMPS, que son de muy bajo valor, y los de potencia. Así que, vamos a la práctica ahora y veamos todo esto. Aquí tengo una tarjeta energizada, en la cual vamos a comenzar a hacer las mediciones en un principio en tensión alterna, que es esta de aquí. Y luego en tensión continua, que es la de aquí abajo. La tensión alterna es la que llega de la red, fase neutro. Así que, identificando fase neutro, sé que son este conector marrón en la fase y el azul es el neutro. Al ser una corriente alterna, no existe polaridad, así que va a dar igual si coloco la puntera negra o roja en fase o neutro. En corriente continua, sí, vamos a tener que respetar la polaridad, pero de todas formas, solamente va a cambiar un signo, o positivo o negativo. A eso lo veremos ahora, pero en un comienzo, hagamos medición con tensión alterna. Debería haber algo así como 220 volts, ya que la tensión de la red, si mido aquí, mido aquí, tengo 212 volts alternos. Esta corriente continúa hasta el componente denominado puente de diodos, que está aquí adentro, ahí, debajo del disipador de calor. Luego, la corriente se convierte en corriente continua, y vamos a hacer las mediciones en la escala de tensión continua. Vamos a medir, por ejemplo, los capacitores electrolíticos. Aquí veo que tengo un símbolo de más, por lo cual me indica que es un capacitor electrolítico. Esto lo veremos en la clase siguiente. Y si yo coloco la puntera roja en el lado positivo y la puntera negra en el lado negativo, nos va a dar un valor. En este caso es 293 volts de corriente continua, DC. Pueden ver que ahí, ahí dice DC. Si yo invierto las punteras, el valor es el mismo, nada más que va a figurar negativo. Es porque simplemente cambié el punto de referencia, pero el valor va a ser el mismo. Así que podemos medir capacitor, resistores, todos los componentes. Luego de que la corriente es convertida desde alterna a continua, debemos desmedir en esta escala. Ahora voy a traer una tarjeta desenergizada y veamos la escala en resistencia. Ahí vemos el símbolo de omega, la letra griega que representa la resistencia. Y veamos qué es lo que encontraremos. Acá traje una tarjeta de la marca ELSI. Y podemos ver que hay diferentes tipos de resistores. Aquí vamos a ver una serie de colores. En el cual, en la aplicación que les voy a mostrar en el celular, podemos elegir en la misma aplicación el número de franja que tiene. Y qué colores son. De esa forma, la aplicación misma nos irá a decir cuál es el valor de ese resistor. Para el comienzo está bueno utilizarlo. Luego lo van a ir memorizando los colores. Porque incluso están ahí, en esa misma aplicación. Entonces yo veo aquí, tengo un resistor de color marrón, negro, rojo y dorado. El dorado es la tolerancia. Entonces es la última franja. Si aquí encuentro el dorado, debo de comenzar a contar desde el polo opuesto. Por ende va a ser marrón, que es 1. El negro es 0. Y el rojo es 2. El penúltimo. La penúltima franja es el número de ceros. Entonces, si la última franja, la tolerancia y la penúltima es el número de ceros, voy a tener 1, 0 y 2 ceros. Y luego el color dorado. Esto me da un total de 1, 0, 0 y 0. En otras palabras, 1000. Si yo mido con el multímetro, puede ser que me dé 1000, en la escala de resistencia, y me da 980 ohms. O 0, 9, 8, 3 kilo ohms. ¿Por qué digo puede que me dé? Porque muchas veces nos puede llegar a dar valor diferente al que vemos en el código de colores. ¿Por qué? Porque el multímetro funciona de la siguiente forma. El multímetro envía una señal por la puntera roja, y esa señal es recogida por la puntera negra. En este caso, la señal vino directa. Pero van a haber muchas situaciones en la cual la puntera roja envía una señal. Esa misma señal puede que recorra diferentes componentes y luego sea recogida por la puntera negra. Entonces no voy a estar solamente midiendo este resistor. Voy a estar midiendo este resistor y tal vez algún otro componente que está asociado a él. Por ende, lo ideal es medir fuera de la tarjeta, para tener un valor real de ese componente. Pero, de todas formas, vamos a hacer innumerables mediciones con el componente dentro de la tarjeta. Ahí vemos diferentes formatos. Es simplemente ir a la aplicación y colocar el código de colores en ese orden. En esta tarjeta vamos a ver muchos resistores del tipo SMD, que son estos resistores pequeños. Por lo cual, la corriente tiene ese pequeño tamaño porque la corriente que circula sobre ellos es muy baja. Puede ser que haya una tensión alta, pero la corriente es baja. Entonces, vamos a ver muchas veces estos resistores, incluso de diferentes tamaños. Aquí podemos ver un resistor SMD que dice 1, 0 y 4. Esto significa que va a ver el valor de este resistor es 1, luego un 0 y el último número es el número de ceros. Así que este resistor vendría a ser de un 1, un 0 y 4 ceros más. Eso nos da un total de 100.000. Aquí yo veo que está asociado con otros. Veamos a ver qué valor nos da en el multímetro. Y me da 89 kiloohms. 90 kiloohms. Aquí me dice que es de 100 kiloohms. Yo sé que este resistor está bien, pero vieron que sufre una pequeña influencia de todas formas. Ahora, este multímetro y muchos más, si podemos medir en la escala de continuidad, que es esa de ahí, que vendría a ser este símbolo de señal sonora. Es la escala en la cual hace un BIP. Y de esta forma nosotros podemos identificar un posible resistor, tal vez, en corto. Si este resistor de 100 kiloohms internamente sus polos se unieron, al hacer aquí, va a ser BIP. Estos están en buenas condiciones. Así que, bueno, no va a ser. Pero estos de aquí, por ejemplo, son los resistores Shunt, que les dejé en el manual ahí. Que son resistores de muy bajo valor, que si lo mido en la escala de resistencia, me va a dar un valor tan bajo como... Ahí va a figurar un ohm, cero, menos de un ohm. Y si yo vengo en la escala de continuidad, esta escala, hasta... Hasta... En este multímetro, creo que es hasta 100 ohms, va a seguir haciéndose BIP. Así que si yo vengo y mido un resistor de un valor de menos de 0,1, va a ser BIP. Eso no significa que estos resistores tengan... Entraron en corto. Es que simplemente su valor es tan bajo... Que el multímetro lee y me avisa que hay una resistencia baja. Con esta escala, es la escala en la cual yo le recomiendo a todo el mundo comenzar. Para empezar a conocer los circuitos y saber... De dónde hacia dónde va. Incluso se ven muchas veces... Un color diferente en las tarjetas. Y podés comenzar... A identificar un punto... Saber hasta dónde sigue. Y de esta forma, comenzar a familiarizarse con las tarjetas. Un consejo práctico que les recomiendo... Es colocar la tarjeta a contraluz. En el momento que lo colocamos en la tarjeta a contraluz... Comenzamos a identificar circuitos que... Viéndolo de esta forma no lo vemos. Pero cuando lo comenzamos a colocar a contraluz... Empezamos a ver todos los caminos... Que no hay nada más... Nada menos que cobre... Que conduce... Un polo hasta otro. De esta forma se pueden también... Incluso... Identificar defectos. Ya que si una trilia abre... La tarjeta no va a presentar un defecto... Un código de error. Y podemos identificar esto... Simplemente con una escala de continuidad. Así que... Para quien quiera comenzar... Un multímetro... Una tarjeta... Escalar de continuidad... Es lo ideal. Así que bueno... Vimos... La corriente alterna... Como ingresa... Fase neutro... Luego a través de un componente... Que está aquí abajo... Se convierte en corriente continua... Nosotros vamos a medir... Cuando hagamos mediciones... Más... Va a ser en tensión continua... Y vamos a medir la mayor parte de los... Componentes sin circuito... En esta escala. De todas formas... Para quien quiera comenzar a familiarizarse con la tarjeta... Escala de continuidad... Una tarjeta dañada... No necesita estar en buenas condiciones... Y comenzar a familiarizarse con los circuitos. Así que... La siguiente clase vamos a ver... Ya vamos a comenzar con diodos... Diodos, ener... Capacitores... Así que... Nos vemos la próxima... Y de esta forma... Cerramos esta clase... En la cual vimos... Las grandesas eléctricas... La corriente eléctrica... La tensión... La resistencia... Y... Los resistores... Te recomiendo que... Imprimas este manual... Porque yo en el manual dejé... Los conceptos principales... De cada componente... Pero voy a estar hablando más... En el recorrer de las clases... Por ende... En el momento que tú lo imprimas... Y veas que... Hay algún concepto... O algo en lo cual... Deba estar el manual... Vos mismo podés ir creando... Tu propio manual... Escribiendo esta... Información extra... Que la vamos a ir viendo... Sobre... Las diferentes clases... Así que... Cerramos esta clase por acá... Te... Agradezco... Si... Compartiste esta información... Este... Manual... Y... Esta primera clase... Con algún grupo de... Facebook... O Whatsapp... Donde tú veas que hay... Otros técnicos en refrigeración... Porque la tecnología inverter... Es una tecnología que... Llegó para quedarse... El rendimiento que tienen... Las máquinas inverter... Con respecto a las máquinas convencionales... Es mucho mayor... Por ende... No va a haber un retroceso... En lo que respecta a la tecnología... Y... Estoy viendo que... No hay mucha información... En la vuelta sobre... Tecnología inverter... Aplicada a aires acondicionados... Así que estaría bueno que... Si estás viendo este video... En este momento... Se lo compartas a alguna otra persona... O a algún grupo... En el cual tú sepas... Que hay gente que está interesada en aprender... Es una tecnología... Que no es tan compleja... Tal vez... Si se... Mira desde lejos... Y se... Cierra... Se crea esa... Ese concepto mental... De que la... Electrónica es compleja... Termina siendo compleja... Pero... Si te empezás a adentrar... De a poco... Como todo... Todo aprendizaje se comienza de a poco... Vas a ver que... Muchas veces... Tanto de los componentes... Los... Los defectos que presenta... Se repiten muchas veces... Y... Al final del día... No resulta tan compleja aprenderlo... Así que... Simplemente... Un paso a paso... Seguir... Y... Y... Vas a ver que... Quien quiera comenzar... Pronto va a estar haciendo... Sin duda... Algún reparo... En alguna tarjeta... Además... De... Que ser... Una tecnología que llegó para quedarse... El precio de las tarjetas electrónicas... Son bastantes elevados... Y... Un mínimo detalle... Puedo hacer que una tarjeta... Para ir a funcionar... Pero eso es algo bueno... Porque al mismo tiempo... Un mínimo detalle... Se... Es lo que necesita... Muchas veces... Para volver a traer una... Tarjeta a la vida... Y traer una tarjeta a la vida... Dependiendo de cada país... No sé cómo serán sus países... Pero aquí se cobra entre el 30 y el 50% de una tarjeta... Y si una tarjeta sale... Supongamos 300 dólares... Vas a estar cobrando... Incluso hasta... Entre 100 y 150 dólares... Un solo reparo... Entonces... Es algo en lo cual creo que es bastante ventajoso... En lo cual comenzar a estudiar esta tecnología... Así que estaría bueno que compartas este manual... Y empecemos a difundir un poco más reconocimiento... De la tecnología en aire acondicionado... Te veo en la próxima clase... Se te derrotó por acá... Y un fuerte abrazo... Chao... ¡Suscríbete al canal!